Bienvenidos a un nuevo vídeo en el día de hoy, nos encontramos en Dismantly, un juego en el que nos enfrentamos contra zombies. No sé muy bien cómo es, pero bueno, para eso estamos aquí, para probar este juego. Si a alguien le gusta, en la descripción os dejo el link para que os lo podáis comprar. Así que nada, configuro esto y vamos a jugar. Cuando nuestra sociedad empezó a despegar, me estaba preparado. Mi underground shelter era lleno de comida y productos. Pero eso fue años atrás. No sé qué awaits me en la superficie, pero no puedo estar aquí. All I know is that they're supposed to be an evacuation site to the east. I need to get there. I need to escape this wretched island. Vale, pues para quien nos haya leído la historia, básicamente vamos a escapar y vamos a ir a la zona de evacuación. Así que nada, vamos a continuar con el tutorial. Supongo que se harán estas flechitas aquí. Y vale. Esto supongo que será el tipico tipico. Algo que estamos en las sillas. Afuera de las... La madera esta servirá para algo en el futuro, ¿no? Eh, demás se encuentran en la naturaleza. No, mal. No sé, yo peto todo. Algo servirá. Vale. Mejora la palanca y rompe los obstáculos. Busca dos de chatarra. Busca cinco restos. Mejora la palanca en el campamento. Destruye la cómoda. La cómoda... Como que la cómoda. Vale. Comisión, la palanca. Le tengo que buscar dos de chatarra de esas. Vale. Pues vamos a encontrar eso. No puedo girar la cámara. Vale. Supongo que la cómoda es esto, ¿no? Vale. Para petar la cómoda necesito mejorar la palanca. Y para mejorar la palanca... Necesito... Pues lo que me ha dicho, ¿no? Encontrar la chatarra... Y encontrar los restos de madera. La chatarra, digo yo, que estará aquí. No puedo... Pero... He metido ahí todos mis objetos. Vaya tontería. Madre mía. He perdido todo. Ya no puedo hacer el tutorial. Vale. Busca dos de chatarra. Vale. Esto me da chatarra. Vale. Para afuera. Tengo uno. Pues este... No había otro como ese. Por aquí. Míralo. Aquí está. Vale. Lo petamos. Ahí está. Para afuera. Y ahora... Mejora la palanca en el campamento. ¿Cómo la mejoro? No. No quiero guardar que luego ahí me lo roban. ¿Dónde está el campamento? Pero es que me dice que mejore. Vale. A ver. Mejorar. Pero la pregunta es dónde lo mejoro. Aquí. No estoy entendiendo nada. Vale. Encendió la hoguera. Ah. Hay que encender la hoguera. Vale. 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 No entendió. Ahí está. La palanca mejoraba. Y claro. Mete esto los ojos. Objetos ahí. En tu inventario. Vale. Pues ya lo pillado. Ahora petamos esto. Y ahora nuestra palanca está más fuerte. Y supongo que este será nuestro campamento. ¿No? Nuestro hogar. Vale. Pues entramos. Entramos. Y ahora aquí. A la zona de evacuación. Vale. Pues petamos todo esto. Entonces. Aunque a mí me gusta explorar todo. Ya lo vamos a explorar. Ya que estamos. A lo mejor hay algo interesante. Por lo que veo no hay muchas cosas. Por lo que veo. Pues bueno. Tiene chatarra y madera. Ojo malo. Ojo malo. Vale. Está en inglés. Quien quiera leerlo. Ahí está. No. Los sustitulos. Perfecto. Pues petamos esto. Y vamos a matar a ese zombie que hay ahí. Vamos a por él. Lo mato de una. Con un poco. Luchador axumana. Una axumana diestra en el cuerpo. Fuerte en grupo. Pero relativamente inofensiva en el sur. Es un poquito como. De la zapas. ¿No? Ahí está. Que no me acerde. Y para adelante. Perfecto. Más tela. Y la zona de evacuación este. Es celeste. Diría yo. Vale. Esto no es celeste. Vale. No sé muy bien cómo se esquiva. La verdad. Pero bueno. Yo intento que no me acerde. Y ya está. Esta. Una muerta. Me queda esta. Le pego ahí una poderosa. Y para adelante. Pues si esto no es el este. El este será. Lo otro. Vamos a leer el cartelito. A ver qué pone. Verte o este. Verte este. Vale. Y vamos mal. Así que vamos por aquí. No sé si iré explorando. Porque supongo que no nos vamos a escapar. Llegaremos a la zona de evacuación. Y nos pondrá. Alguna cosa. No creo que nos escapemos. La verdad. Sería muy raro. Pero bueno. Creo que esta ya es la zona de evacuación. Hay que activar la cosa esta. Y ahora. Pues no sé. No sé qué nos dirán. He conseguido la zona del mapa. Torres de unión. Cercanas. Localizadas. Vale. Vale. Me gusta. Me gusta. O sea. Hay que ir. Descubriendo las estas. Las torres. Y en cuanto consigan las torres. Vas desbloqueando el mapa cercano. Y también vas desbloqueando. Donde están las siguientes torres. Vale. Este coche de policía. Tiene pinta de tener una pistola. Ahí está. Es muy tembado esto. De tener que estar esquivando. Pero bueno. Me gusta. ¿Qué me ha dado esto? Plástico. Compuesto orgánico. Eh. Vale. El coche de policía no me deja registrarlo. No me deja registrar. Y tengo que continuar. Para ir a la zona este. Vale. Pues vamos a mirar. A ver si por aquí arriba podemos. Mira. Este bicho. Sí. 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 Y las cosas. Tira cosas. Está muy fuerte. Muy pesado este bicho. Muy pesado. Tira cosas. Está poniendo muy nervioso. Vale. Esquivar. 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 Ahí está. Esquivo. Vamos por arriba. Este hombre. Lo ignoramos. Como si no existiera. Me gustaría entrar aquí. Pero bueno. Ya entraremos. Vea. Aquí hay un cadáver. Ah. Este es mi cadáver. Ah. Vale. En mi cadáver hay cosas. Y luego aquí. Otro campamento. Vale. Y puedo ir guardando las cosas en el campamento. Para no perderlas. Entonces. Yo quiero ir para abajo. Yo quiero ir para lesa. No, 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 no. No me mates, por favor. Esto no es el este. Esto debe ser el norte. El este está por aquí. Siempre por la carretera. Nos lleva a nuestra salvación. O a un gordo que nos va a reventar. Todo es posible. Un gordo, de hecho. Cuidado, ¿eh? Este hombre. Para monstruos. Es tan grande. Es imposible cruzar la verja. Hombre, claro. Ah, le tengo que matar. Pero es tan loco. Toma. Cordito. Venga, vente, vente, vente. Primer jefe. Primer jefe. En la palma. Vente para acá. Y si le mide un ataque poderoso. Ahí está, linda. Vale, el ataque poderoso pega bastante. Te doy otro. Solo vas a hacer esa. ¿Qué tal ataque? Esto puede ser fácil. A ver si solo me hace eso o mejor, la verdad. Bastante fácil de pillar el taite. Se está como empezando a cabrear. No sé si a lo mejor, cuando llegue al punto este de aquí, tendrá como otro ataque más. Y será el típico boss que va aumentando estos ataques. Depende de la vida que tenga. O a lo mejor, cada vez que llega a ese punto, hace esta cosa rara. La verdad, sería un poco triste. Pero, para ser el primer boss, no está mal, eh. No está mal, le está siendo un poco lamentable. Me parecía más fuerte el otro bicho. Pero bueno. Ahí está, muerto. Y me ha dado una bola. Una bola azul. Y ahora la abeja esa la podrá abrir, supongo, ¿no? Tendré que ir a aquella torre de unión y abrir las barras. Vale. Ha subido nivel. Vuelva a la hoguera. Inventa una nueva receta que te ayude en tu vida. Ha subido nivel. Nueva habilidad aprendida. Permite inventar y fabricar objetos en la hoguera. Vale. Ah, que esto tiene un árbol de habilidades. Vale, pues yo quiero algo de combate, ¿no? Arrojadito. Ah, son cuchillos arrojaditos. Materiales de fabricación. Satarra, resto de tela y plástico. Vale, no tenemos nada. Porque no he ido explorando. Yo he ido a por la misión principal. Que es lo que vamos a seguir haciendo. Y vamos a ir a la torre esta en vigilancia. No sé si será esto. Creo que sí. Transmisión. Herramienta de torre. Esta opción. Distintos efectos sobre la zona. Pueden matar permanente a los monstruos. Para mí que no aparezca. Vale, es como para hacer una zona segura. Vale. No me enteré mucho. La abeja esa. ¿Qué hago yo con la abeja esa? Voy a coger más estas. Vamos a matar a este bicho a ver si puedo. Ahí está. Ahí está, muerto. Perfecto. Me apetecía matar a ese bicho. Y vamos a probar un poquito. No, vamos a entrar. De que estamos. No sé si rentará mucho. Digo yo que sí. Vamos a sacar al bicho de aquí. Una embarazada que... Está feo. Pero a ver, ya está muerta. Así que no pasa nada. Aquí no hay nada. Vamos a mirar de esta otra perspectiva. Aquí tampoco hay nada. Podríamos romper las hojas. Pero es que no sé las hojas. Para qué nos van a servir. Vale. Vamos a guardar esto en... Mira. Sopa de tomate. No hay decisiones. Vale. Nos da vida. Vamos a hacer una sopa de tomate. Y eso es para cocinar. Vale. Pues vamos a salir. Vamos a ver la casa del perro. No hay perro. Apetamos esto. Y... Mira. Nos dan otra misión. Una misión. Necesidades básicas. Para tener la mínima probabilidad de sobrevivir. Necesitas al menos equipamiento básico. Busco un mapa en la torre de unión. Mejora tu mochila. Y has subido nivel. La torre de unión. Eso es lo que quería hacer yo. Ir a la torre de unión. Pero ya he ido. Supuestamente. Y mejorar la mochila. Vamos a mejorar la mochila. A ver. O guerra. Tu salud. Pero también hace que vuelvan. A crecer los monstruos. Es una forma de evitar que vuelva. Vale. Mejora aquí. Mochila. ¿Con qué se mejora? Con plantas y restos de tela. Muy fácil. La verdad. Las herramientas de torre de unión. Está la transmisión mortal en una torre de unión. Vale. Y las herramientas. El camino. Suerte. Es que claro. Yo esto ya lo he hecho. Ah vale. Soy bobo. Que teníamos que abrir la verja. Liada. Liada mía. Así que nada. Vamos por la verja. Ah esta. Cinemática. Amo. Diez tons. Regalos. Vale. Esto es como. Aquí empiezas tu aventura. ¿No? Vale. Creo que ya hemos llegado. Zona de evacuación. A ver. Si que es verdad que llegar a la zona de evacuación. Después de mucho tiempo. No se yo si es buena idea. Pero. Mi personaje lo ha decidido así. Eh. No se como he hecho eso. Vale. Investe a la zona de evacuación. Facilito. Ojo. Tenemos una gorra. Me gusta. Bolsa de sangre. No se para que quiero tener una bolsa de sangre. Pero la tenemos. Vamos por abajo. Y supongo que se refiere a ir matando a otro bicho. A ver. Supongo que muertes y pasas por aquí. Entonces vamos por la puerta. Eh. Antes vamos a investigar esto. Barracones y vehículos de servicio. Eh. Te cierro. Pasa por ahí. Pues no. No ha muerto. Yo pensaba que. Eh. Supongo que. Tendría como algo eléctrico. Yo que sé. Mira. Ahí podemos explorar. Ese coche. Ojalá que ese coche tenga. Un cuchillo. Una navaja. Una. Vamos a matar. Al bicho. Por ejemplo. Este bicho. Si que le renta. Pegarle. Vale. Ese bicho. Me está dando mucho asco. La verdad. Pues nada. Vamos a explorar. Por esta otra zona de arriba. Que no sé muy bien. Si quiere que explore. Creo que da igual lo que hagas. Que mientras que le des al espacio. Para esquivar. Les da un poco igual. Para donde esquive. Les da igual. Si lo esquivas o no. Simplemente tienes que hacer. Como que lo esquiva. Vale. No sé por qué. Me está piniendo ahora. Pegar a. A puños. Pero vamos. Ahí está. Perfecto. No sé si. Esta zona. Creo que ya no es. La zona de evacuación. Vamos a buscar en este coche. Y no sé si tendremos que ir a alguna zona en específico. Para que el juego vea que. Estamos explorando todo. Tendremos que ir por aquí. A lo mejor por aquí. Es. Como nos ha dado antes. Será por aquí. A lo mejor. Era una pregunta. Para que nos demos cuenta que es por aquí. Ahí está. Bicho muerto. Vamos a activarle. Vamos a meterle. Ahí fuerte. Vamos a meterle. Es que no puedo andar mientras que. Pegándole. Bien fuerte. No quiero morir otra vez. Por favor. Bicho. Que lejos. Me gusta. Ahora vamos a ver. Ese zonito. Pero antes. Es que claro. Explorar toda esta zona. Vamos a llevar un tiempo. Vale. Pues. Aquí hay una mesa de crafteo. Vamos a explorar esta zona. Y lo dejamos. Está cerrado. Ah. Me tengo que dar todo. Me tengo que entrar por aquí. Y hacer todo eso. Vale. Pues vamos a dejarlo por aquí. Así veo si os gusta. O no os gusta. La serie. Si os gusta. A darle like. Si no os gusta. Pues. No le deis. Ya si sé que. Esta serie. Pues no os gusta. Entonces. No. La tengo que continuar. O si no. Darle dislike. Ya si sé que. Esta serie. Pues. No os gusta. Y la dejamos. Aquí. Así que dicho esto. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Chao. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.